9 de la mañana con 43 minutos les contamos que ya hay fecha para la formalización del abogado Luis Hermosilla y otros cuatro involucrados por delitos de corrupción y delitos tributarios. La audiencia se desarrollará el próximo 21 de agosto. Solamente fueron errores. Sin responder preguntas se retiró desde la Fiscalía Metropolitana Oriente el abogado Luis Hermosilla en las dos ocasiones en las que concurrió a entregar declaración por la investigación que se sigue en su contra por el denominado caso audios, causa por la que el cuarto juzgado de garantía asignó el próximo 21 de agosto como fecha para la realización de la audiencia de formalización de cargos contra el propio Hermosilla y otras cuatro personas. María Leonardo Villalobos, Luis Angulo y los funcionarios públicos del Servicio Impuesto Interno y Tesorería. Dos son los delitos que se le imputan a Luis Hermosilla, el de cohecho por el eventual pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero y el de lavado de activos cuyos detalles la Fiscalía ha mantenido en reserva para no alertar a las defensas de los involucrados. La tesis de nuestra defensa es que no hizo cosas, puede haber dicho, pero no hizo cosas. Por lo tanto, esos son los antecedentes que nosotros creo que hemos aportado. Estas fueron las últimas declaraciones del hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla respecto a los antecedentes que lo vincularían con la Comisión de Delitos de Corrupción, a lo que se sumaría una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos contra el propio Hermosilla por la presentación de declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, ocasionando perjuicios al fisco por más de 800 millones de pesos. Arista adicional a los detalles que lo involucrarían al eventual pago de favores a funcionarios públicos. Desde el momento que se está pidiendo una audiencia de formalización por un eventual delito de soborno o cohecho, es porque efectivamente hay un particular que paga dinero, pero ya hay un funcionario público que lo recibe. Seguramente la investigación ya tiene adelantada esta identificación donde está la persona, el funcionario público, el particular y el pago o el beneficio que se le ofreció para ejecutar esta conducta ilícita. Todos delitos graves que dejan abierta la posibilidad para que el Ministerio Público solicite la medida cautelar de presión preventiva contra los cinco involucrados. Nuestra ley establece efectivamente que el número de delitos, el carácter de los mismos, la gravedad, el actuar en grupo de bandillas, etcétera, son antecedentes importantes para decretar una prisión preventiva. Causa contra Luis Hermosilla y otros cuatro involucrados en el denominado caso Audios, cuyas implicancias se desconocen, más aún considerando el impacto ya provocado por las indagatorias al celular de Hermosilla, que terminaron con la renuncia y prisión preventiva de la ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz y con duros cuestionamientos por su eventual intermediación en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos, vamos a revisar la información policial que ha ocurrido durante las últimas horas, tomamos contacto con Jan Muñoz para que nos cuente además sobre este incendio que afectó a un sector contiguo al penal Punta Peuco. Jan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días y revisamos la información policial que ha trascendido durante las últimas horas acá en la región metropolitana y partimos con un incendio que se generó en el centro de penitenciario, en el complejo penitenciario que está en la comuna Tiltil y que averga también a Punta Peuco. Fue epicentro de esta noticia durante las últimas horas producto de este siniestro, este incendio que se produjo al interior de una de las habitaciones de los funcionarios de gendarmería. Fue en este módulo en específico donde se genera este incendio y que las llamas fueron vistas incluso desde las afueras de este centro penitenciario. Rápidamente se da el aviso a personal de bomberos y también de ambulancias en caso de que hubiesen personas lesionadas. Se levantó todo tipo de trabajo policial para evitar cualquier tipo de problema que se podría presentar en este centro penitenciario. ¿Qué es lo que trasciende? Llega bomberos al lugar, ingresa a esta habitación, estuvo trabajando cerca de dos horas y al menos fueron unos 100 voluntarios de carabineros que estuvieron en ese punto, de bomberos, bien digo que estuvieron en ese punto trabajando para controlar en primera instancia este siniestro y posteriormente llegar al punto de circunscribirlos, de acabar con esta emergencia. La preocupación claramente era de que esto se propagara a las otras habitaciones, al otro conjunto, finalmente de este edificio donde se mantenía personal administrativo de gendarmería y que se está barajando hipótesis sobre algún tipo de recalentamiento de calefactor, algún problema eléctrico y finalmente es eso lo que está trabajando ahora el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos para poder clarificar las causas que podrían existir detrás de este siniestro, como también el Ministerio Público instruyó a unidades especializadas de las policías para poder también barajar cualquier tipo de información sobre lo que ocurre, si es que existe o no intervención de terceros, pero de manera preliminar ya gendarmería esclareció y también descartó cualquier tipo de intento de motín al interior de este centro penitenciario y también considerándose que se da al menos en la parte administrativa, en la cual solo tienen acceso los funcionarios de gendarmería. Hay que recordar que este es un centro penitenciario que se llama, en específico, Centro Metropolitano Norte que alberga Punta Peuco, también los centros de reclusión y también de internación de niños, niñas y menores de edad. Los quiero invitar a revisar las declaraciones que nos entregó, en primera instancia, personal de gendarmería, bien digo, quienes nos hablan del trabajo que se efectuó en torno a la evacuación de este edificio que pertenece al área administrativa de gendarmería, mientras tanto que toda la población penal y los internos que se mantienen en estos centros penitenciarios no fue requerido ningún tipo de evacuación y todo actuó con total normalidad. No solo fue lamentablemente un incendio en dependencia de funcionarios, no tenemos que lamentar, gracias a Dios, en alguna situación de conflicto con alguno de los funcionarios, no hubo población penal involucrada al respecto, todavía estamos a la espera de lo que pueda comunicar bomberos respecto del origen del siniestro, pero lo importante acá es que no hay funcionarios afectados, ni emocional, ni con daños en ellos mismos. Sí, es pabellón administrativo, pero la pieza donde pernoctan los funcionarios que trabajan acá al interior del centro. Bueno, una emergencia, como ya les decía, que trabajó arduamente bomberos para evitar su propagación, hay que recordar que son una gran cantidad de módulos, también es un complejo penitenciario que se mantiene en ese lugar y que también alertó a los familiares, particularmente de los internos de estos centros para menores, que también veía con temor en algún principio el hecho de que este fuego avanzara por ese lugar. Por lo cual, como también decía Gendarmería, por suerte no hay personas lesionadas, tampoco ni siquiera de funcionarios, ni internos, ni tampoco bomberos que actuaron sobre esta emergencia, por lo cual ahora solo resta saber cuáles pueden ser las causas detrás de este siniestro. Sobre esto mismo también hablamos con el alcalde de la comuna de Tiltil, también conversamos con personal del Sename, que está a cargo de esta unidad en particular, donde se da esta información, donde trasciende esta emergencia, en la cual pudo ser controlada por bomberos, y ahora sigue el trabajo investigativo. Durante la tarde se generó la primera llamada de incendio a nuestros bomberos, a nuestras unidades de la comuna, donde se activaba justamente un incendio acá en el centro metropolitano norte, al lado del penal Puntepeuco, conocido como el Sename para los adolescentes, jóvenes, donde se inicia un incendio en el módulo de Gendarmería, esto está muy lejos de los módulos de las personas que viven acá, de los jóvenes, no hay lesionados, no es un intento de motín, se activaron todos los protocolos, por esa misma razón existe una gran cantidad de vehículos de emergencia, bomberos, carabineros, PDI, el SAMU, el equipo municipal, etc. Hasta este momento, por las declaraciones justamente de bomberos, el incendio se encuentra en carácter de contenido. El incendio responde a una estructura más externa del perímetro de donde se desarrolla toda la actividad de los jóvenes, por ende existe un espacio importante donde los jóvenes solamente sienten el ruido, todo se desarrolló como rituna normal, como es habitual, no, ellos no se enteraron, pero hoy día ya están en su dormitorio, cenaron, llamar a la tranquilidad a la familia, los jóvenes están bien, no ha sido necesario evacuar porque ellos están más alejados de donde se desarrollaron estos acontecimientos durante la tarde. Bueno, y como en cualquier emergencia existe el ABC de los llamados tanto de ambulancia, de carabineros como también de bomberos que son relevantes para poder acudir en específico en instalaciones tan grandes donde hay también una gran cantidad de personas, hay toda una aglomeración de personas que se mantienen en ese lugar, por lo cual se requiere en caso de que esta emergencia se hubiese acrecentado a otro punto, empezar la evacuación. Por eso también les quiero invitar a escuchar las declaraciones que nos trae a carabineros que habla de todo el trabajo que se realizó en ese lugar también para hacer el trabajo más eficiente y expedito a personal de bomberos y gendarmería en esta emergencia que trascendió en este centro penitenciario. Se activó una emergencia en el centro metropolitano norte y para esto funcionó muy bien lo que es el ABC de la emergencia, ya que en primera instancia llegaron todos los medios acá de bomberos, ambulancia, y nosotros como carabineros para recuardar el entorno. Afortunadamente no tenemos que lamentar ningún tipo de víctima ni lesionado, el siniestro afectó solamente a dependencias de personal de gendarmería que no tienen ningún tipo de conexión, eso quiero ser claro, ningún tipo de conexión con las personas que se encuentran reclusas en el interior. Y con las declaraciones de carabineros, ahora los invito a ver otro hecho policial que trasciende en una operación que realizó el departamento de encargo de búsqueda de personas.